Emiliano, ya te complacimos a Emiliano, ahora ponte a trabajar, ya, por favor, gracias. Bueno, Jorge de Menegui, arroba un talpeina, sí, arroba Fateca, al aire, el son un ova, hoy es un ova armado. Señor Contreras en los controles, ya lo hemos mencionado, pero no está de más, no está de más siempre saludarlo. Amigos, México es uno de los países en los que, inciso A, hay menos agua, nada cierto. Sí, de hecho sí. En los que menos se lee. Sí, 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 leemos menos de tres libros. A petición de Fateca, tenemos diez libros en español para hacer un poquito de más grande, o por lo menos crear nuestra biblioteca, tengan la edad que tengan. Así es, número uno, sangre de campeón de Carlos Cautemos Sánchez. Número dos. Cañitas. Y un molecón. Cañitas. Cañitas, cañitas. Cañitas. Número tres, el alpinista de Pablo Coelho. El alpinista, no. O el alquimista. El alquimista, güey. Es que es la versión pirata, yo leí la versión extendida, usted no la ha leído. Tío, señor, no le sabe. Bueno, ya lejos de burlar, nos vamos a hablar dentro de la lectura, porque sí es algo chido. O sea, es la posibilidad de entrar en una dimensión desconocida, fomentar la capacidad de imaginación, y además cada libro merece que nosotros tengamos una guía para empezar y una obra importante. Sí. Podría ser esta que les vamos a decir. A ver, hecha. De entrada, los datos. Según el Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática, todo esto. Ay, no vamos a poner informales. El NEGI. Bueno, hay un tema pendiente en nuestro país que es sin duda este, porque se dice que solo leemos 1,7 libros al año. Ajá. O sea, se puso casi dos libros. Y yo lo dudo. Que bueno, si vamos a leer por leer, pues no está chido tampoco. O sea, si van a leer, se van a aplicar. Pero realmente, el promedio anda entre, por ejemplo, en Estados Unidos, ya para que Estados Unidos tenga más lectura que nosotros. Eh, no está chido. De 9 a 12 obras al año se avientan los gringos. O sea, una al mes al menos, casi. Y el remedio, pues es simplemente abrir un libro, empezar a leer, y que no nos lo incrusten como la parte de la escuela, ¿no? Porque las opciones son tan infinitas como abrumadoras, ¿no? Pero no se pongan bélicos, porque realmente los libros no los van a leer todos, toda su biblioteca no se la van a acabar. No. Pero empiecen a leer. Bueno, sí, ahí sí que se la acaba, que es Eric Lande, que le mandamos un saludo. Bueno, sí. Él se los devora. Él sí se los devora. Pero bueno, aquí hay 10 obras, de las más leídas en español, para que ustedes sí se las devoran, tienen razón. Su biblioteca personal. Sí, claro, es que es muy grande. Pero bueno, algunos libros que les pueden ayudar a transformar la vida, la forma en la cual enfrentan su realidad. Así que, por aquí se manejan, desde Amantes Anónimos en País, Un Pueblo Onírico, situaciones que revelan magia oscura, toda esta situación de Latinoamérica. Un buen número de personajes. Ahorita, dentro de los libros que les recomendamos aquí, hay algo que los vaya a hacer sentir un poco más felices o un poco más sabios. Ok, hecha la recomendación. Primero, Niebla, de Miguel de Unamuno, este autor español. Ok. Sale esta novela 60 en Augusto, un hombre que le cuestiona los pormenores de la existencia y que dialoga con un dios, como un lector, habla con el escritor. Así que, es un viaje interno, así que les puede servir. La segunda, yo creo que es la obra que más hemos escuchado en Latinoamérica. ¿Cuál crees, Fática? ¿Seguramente El Principito? No. Ah, tiene que ser en español. Muchos años de soledad. Ah, 100 años de soledad. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. No es cualquier novela. No es más, el de los amigos. De hecho, es el acercamiento más profundo a la nostalgia, pero a través de su escritura no lineal, además de que tenía formación también de periodista. A quién no le gusta. Gabriel García Márquez, bueno, pero es un libro que la neta, si la familia Buendía la podemos extrapolar todavía hasta nuestros días, ¿eh? Sí, sí, sí. Le recomiendo mucha paciencia para leer ese libro. Está bueno, pero sí, requiere mucha paciencia. Además, ha sido de las 100 mejores obras escritas en español. Sí, tiene novel y todo el show, ¿no? Sí, de hecho sí, y se ha traducido a casi todos los idiomas. Hasta en arameo. Bueno, por ahí Fateca mencionaba a Julio Cortázar. Aquí está Rayuela, que también es otra de las recomendaciones. Dos amantes se buscan sin encontrarse en las calles laberínticas de París. Y así comienza esta novela que no se parece a nada, entre otras cosas, porque tiene muchas formas de leerse y entenderse. Yo le tengo amor y odio a Cortázar. Bueno, pero Rayuela es un buen libro. Vámonos. No es que se llaman, no es que se llaman. Oye, pregunta, de rápido. Digo, esto es así, de a ojo de B en cubero. ¿Hay algo de José Milo Pacheco? Creo que sí, déjame explicarlo. Ah, ok, ok, ok. Si es la que creo que es, también muy recomendada. Sí es la que creo que... Bueno, es que hace alusión también a, está por ahí, ¿cómo se llama? Ay, se me fue, déjame, lo busco, lo busco mejor. No voy yo a decir algo que no es. Como que a mí vale a mensa tantito, ¿no? Octavio Paz. ¿Cuál Octavio Paz? El laberinto de la soledad, Jorge Luis Borges, Federico García Lorca. Ah, pues que Federico Ríos. Pero bueno, ahí van de rápido, de rápido les digo todos. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Ok. Pedro Páramo. Tenemos también Pantaleón y las visitadoras de Vargas Llosa. Está chido, dice aquí el jefe. Don Quijote de la Mancha no puede faltar. Largo, pero ok. Como le gusta al señor Fateca. El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. Ok. El alef, de Jorge Luis Borges. Ese lo tengo terminado, ilurioso. Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, autor venezolano. Ah. Y Romance Gitano, de Federico García Lorca. ¿Y dónde están las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco? No salen, no salen. Yo pensé que esa iba a salir también. Bueno, pero ahí está, el plus, el bonus. Bueno, bonus trae ahí. Es el recomendado por Fateca y la biblioteca. Pues no, es que es una de las que te ponen, bueno, es de los tantos libros que, bueno, sí lo recomiendo, pero es de los tantos libros que muchas veces llegan a obligar a leer en ciertas preparatorias o secundarias, ¿no? Está muy bueno el libro, está muy divertido. De hecho, hay una canción de Café Tacuba que se llama Las Batallas que viene, que habla justamente de esa novela. Pero la pregunta del Millones, ¿cuál fue el libro que te hicieron a fuerza leer y lo odiaste? Eh, el vato este de, que está en la silla de ruedas. Este, Stephen Hawking. No manches, no. ¿Pues cuál? ¿Cómo se llama este libro? Que era de este tamaño y que nos hacían leer así en las... ¿La Metagrofosis? No, no, no. ¿De Kafka? No, eso estaba bueno. ¿El Principito? No, no, El Principito me gusta también. Está chido. El Principito, de hecho, ese libro lo encolcó mi mamá. Al principio lo odiaba porque venía de mi mamá, pero después dije, no, sí, es cierto, sí está chido. Yo iba a ser la voz del Principito en Radio V con Felipe Casanova, curiosamente. Qué bueno que no, güey. No, la verdad no. ¿Qué miedo? Pero ¿sabes quién es siempre esto vos? ¿Quién? El Bruno. ¿A poco para ser el Principito o él era el zorro? No, él era, este, era el vanidoso. El vanidoso, curiosamente. Saludos al señor Bruno. Le envío.